Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Marie-Glory y en el día de hoy voy a estar preparando unas pechugas rellenas de espárragos. Los ingredientes que vamos a utilizar, tengo aquí este jamón, este es el que vamos a estar usando, pero pueden utilizar el más que les guste. Vamos a utilizar queso provolón, vamos a utilizar espárragos, ya estos espárragos están sazonados con adobo, con pimienta y con ajo en polvo. Vamos a utilizar tres pechugas deshuesadas, ya tengo aquí dos preparadas y estas pechugas están sazonadas con sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla. No se preocupen por los ingredientes porque en la cajita de descripción los voy a dejar todos anotados. Lo primero que vamos a estar haciendo es, vamos a abrir nuestra pechuga en corte de mariposa, que es a la mitad, pero no vamos a llegar hasta el fondo de la pechuga. Vamos a hacer así poquito a poquito para ir abriéndola de esta manera. Así, que nos quede así la pechuga. Ahora lo que vamos a hacer es, me voy a lavar las manos para empezar a adobarla. Con nuestras manos bien lavadas, vamos a empezar a sazonarlas con sal a gusto. Tenemos la sal, vamos a ponerle pimienta, todo esto es a gusto. Le vamos a ponerle ajo en polvo, por ambos lados y la cebolla en polvo. Lo hacemos así, para que agarre bien todo el adobo, por toda la pechuga. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es, vamos a poner nuestros quesos. Voy a echarle dos, por cada pechuga voy a poner dos quesos. Ponemos el queso, va a ser un jamón. Y entonces, cada pechuga tiene cinco espárragos. Vamos a poner los espárragos y vamos a cerrar bien. También vamos a estar utilizando palillos de dientes para cerrarlo, para que el queso no se nos vaya a salir ni nada de lo que está adentro. Vamos a poner así, de esta manera. Y luego lo vamos a pasar al sartén. Ahora vamos a utilizar un sartén, le voy a poner un poquito de aceite. Vamos a esperar que esto caliente para empezar a poner nuestras pechugas. Una vez ya nuestro aceite esté caliente, vamos a poner las pechugas, que miran cómo se ven. Así con los palillos de dientes, lo vamos a poner con mucho cuidado. Tengo mi estufa, ahora mismo, eléctrica número 8. Vamos a hacer el queso que selle y luego le vamos a estar bajando a nuestra temperatura. Pasaron tres minutos, lo que voy a hacer ahora es que las voy a estar volteando con mucho cuidado. Para que se dolen por el otro lado. Y se nos selle. Vamos a hacer así con todas. De esta manera. Y luego les enseño lo que vamos a hacer. Ahora vamos a volver a voltearlas, pero por el otro lado. Por el ladito. Para que toda la pechuga se selle. ¿Ven? Que por aquí se ve que todavía está medio crudo. Lo vamos a poner hacia abajo, ese lado. Así. De esta manera. Vamos a hacer así con toda la pechuga. Vamos a seguir dándole vueltas hasta sellarla completamente. Una vez se hayan sellado completamente. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a bajar mi temperatura a mediano. Y le voy a poner china o naranja, como la conozcan. Ya está lavada y cortada. Esto le da un saborcito bien rico. Esto es opcional, no tienes que ponérsela si no le gusta. La vamos a poner. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a tapar. Y lo vamos a dejar alrededor de 20 minutos. Siempre verificando nuestras pechugas que no se nos vayan a quemar. Ya pasaron los 20 minutos. Ya las volteé. Lo que voy a hacer ahora es que voy a retirar las naranjas. Y voy a subir mi temperatura. A número 8. Y las vamos a dejar 10 minutos más. Ya están listas, las voy a retirar. Miren que lindas se ven. Las voy a sacar todas. Y las voy a enseñar con que yo lo voy a estar acompañando. Miren como se ven por dentro. Miren que linda. Yo lo voy a estar acompañando como una ensalada. Espero que les haya gustado esta receta y este video. Recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale share y like. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.